Mantiene este 0 a 2 desde el 8 cuando Bezo en propia portería marcó el segundo del español. Balón hacia la frontal del área, tocó Leo Baptistao, se va a perder el curo por la banda. Viene a presionar arriba el Granada, incomodando la salida del balón del equipo de Quique Sánchez Flores. El golpeo de Marc Navarro, buscando a Leo Baptistao, viene Bezo, la pone Bezo en el mediocampo, en precisiones ahora de los... ... y boga. Ojo a ese balón por dentro, esta sí que puede ser buena para la Real, pues sí, efectivamente, tres jugadores calentando. A veces ocurre en la recta final del primer periodo que algunos entrenadores ya ponen a calentar a algunos... Y un Celta pues con muchísimas, muchísimas rotaciones, pensando en Europa League, pero que tampoco descarta para nada conseguir la victoria hoy. Buena entrada en el nuevo Los Cármenes, pese a la situación del equipo, pese a ser un domingo de Ramos, ya se acaba la... Copa del Rey frente al Real Madrid, partidazo en el Bernabéu, donde prácticamente descuartizó a Danilo por su banda. Incisivo, rápido, ágil, con buenas decisiones cerca del área, pero es verdad que poco a poco pión existo, el ponerle un poco de calidad y enlace con los dos puntas de hoy. Que recordemos que, por muchos delanteros que pongas, si no tienes gente que le surta de buenos balones, de nada sirve. Así que, seguramente hemos visto calentar antes, con el susto de René Crin, hemos visto calentar a... Que en un partido de mucha exigencia física, de mucha ida y vuelta, las piernas no le van a aguantar. Y lo que quiere es, seguramente, que el partido esté lento, esté pesado, ¿no? Y que las acciones que haya sean puntuales, ¿no? Y tener acierto cuando llegue a portero. Y la pelota para el Celta, que está venciendo por un gol a cero, el gol de Jozabed. Intentó llegar a la pelota Claudio Bobo, despeja el cuero Rubén Bezo, hay que decir por eso. La finalización de Jozabed. Bota el correo en el Granada, el envío hacia el segundo poste, el remate, ¿eh? Y se marchó alto. No me dio bien ahí la salida a Sergio. Ya veneno, ¿eh? Lleva a Cianurus el balón porque iba al segundo palo. Ya lo ha intentado dos veces anteriormente y en esta tercera casi le cuesta un susto a Sergio. Le pega ahora a Guacas. El remate no encuentra a portero y el golpeo final a las manos de Sergio. No sé si le ha dado el balón en la espalda, lo veremos un poquito mejor. Creo que la protesta es... Dale, dale. Sí, en cualquier caso se prepara ya el segundo cambio del Granada. Está Jeremy Boga. Valencia a la izquierda de sus imágenes, a la derecha el Granada. Fabián sobre el once Che, lo dicho, algunos cambios. Boros está dando oportunidad a todo el mundo y bueno, un once muy competitivo también hoy, por supuesto. Sí. que sea que sea que sea Sigerdarsen, que es un loco en Migadie con el Egan y una por Aaron Gunnarsson también y lo que queda es el gol de Harder Magnusson el golpe que separa los lados en Dublick para Brady Brady's cross, en va Egan Eisen defensa Sigerdarsen Robby Brady again Egan's up, just beaten to it Horehan goes to retrieve but he's happy to let it run for the throw O'Kane back to play it to Migadie Migadie forward towards McLean who got the touch on it Robby Brady's there but back they come again the challenge by Doyle who's worked his socks off up and down the pitch and back helping the defence and a dangerous one still not properly cleared finally now it is Horehan makes the run round the outside Horehan with the cross couldn't quite find out either Doyle or Long we've had 28 minutes potentially six minutes minimum I don't think so somehow I think they're right I think they're right ...5 ...de la segunda mitad el gol que le está dando la victoria al Granada el saque de Banda buscando precisamente a Traoré viene a pelear la Uche Agbo se lleva la pelota Uche Agbo carcelo a uno de los equipos el Molinón que celebra el tanto del empate de Traoré el banquillo de Rubio hacia lo propio y es Lucas Alcaraz el que pone a calentar a más hombres como... ...con la de hoy tres derrotas consecutivas cero de nueve para un equipo tan necesitado es obviamente muy malo el Sporting bueno pues coge aire coge oxígeno y no